¡Nuestro héroe es! Más frío que tú, es verde. ¿Ves? Pero, señora, ¿y si yo estuviera súper frío, aparecería en rojo? Sí, Cretlinton. Así es. Tu cuerpo siempre desprenderá más calor que, digamos, una mesa. ¿De veras? Nos toca ahora, señor. Bueno, sí, supongo. Cretlinton, tú ve a esconderte. Y Penny, hazte cargo de Saturno. ¡Bien! ¡Seguro que no puedes encontrarme! Uno, dos, tres... Y la mejor fotografía de Pontypandy Nevada aparecerá en la portada de la próxima edición del correo de Pontypandy. ¡Oh! ¡La portada! Tengo una idea absolutamente genial. ¿James? ¿Sabes la cámara que te regalaron por tu cumple? Sí. Bien. ¿Podemos salir a hacer fotos súper guays de la nevada para ganar el concurso? ¿Ahora? Estoy leyendo mi libro del oso polar. A lo mejor vemos un oso polar con tanta nieve alrededor. No creo que haya osos polares en Pontypandy, Sara. Mi libro dice que viven en el Ártico. ¡Oh, pero James! Sería una forma súper divertida de estrenar tu cámara. Y nuestra mejor foto podría salir en la portada del correo de Pontypandy. Bueno... ¡Vale! Tal vez podamos salir a hacer unas cuantas fotos. ¡Genial, James! ¡Vámonos! Os quiero de vuelta a la hora de merendar, chicos. Tranquila, mamá. Aquí estaremos. 49... 50. ¡Encendiendo Saturno, Elvis! ¡Qué maravilla! Eso es, Penny. Despacito. Lo tengo. ¡Bien hecho, Saturno! Y bien hecho, Penny. Sí, desde luego. Eso quería decir. Venga, vamos a decirle a Elvis que lo hemos encontrado. ¡Encontramos, Elvis! ¡Estás debajo de la mesa! ¡Qué rapidez! Os lo he puesto demasiado fácil. Sí, vale. ¿Me toca? Me preguntaba, señor, si podría manejarlo yo. Sí, desde luego, Sam. Supongo. Bien, Elvis, escóndete. Voy a buscar un súper escondite esta vez, Sam. Espero que encontremos algo más emocionante para fotografiar aquí. En Pontipandi no había nada interesante. Creo que no deberíamos alejarnos tanto. Parece que va a volver a nevar. No seas bebé, James. Será... ¡Oh! ¡Mira esas pisadas! Puede que sean de Nipper. ¿No te parece? Pero son enormes. Muy grandes para ser de un perro. Seguro que son de un oso polar. ¡Vamos, James! A ver... Mejor no, Sara. Mi... mi libro dice... ¡Oh! ¡Sara! ¡Espera! ¡Ahí! ¡Te encontramos, Elvis! ¡Te vemos en la torre de entrenamiento a media altura! ¡¿Cómo?! ¡¿Pero ya?! ¡No! ¡Oh! ¡Vuelve a nevar! Creo que deberíamos volver ya, Sara. ¡Es... estoy helado! Ya no puede estar muy lejos. ¡Sigamos un poco más! ¡Vamos, Sara! Está empezando a nevar otra vez. ¡Quiero volver a casa! Pero... ¡Yo quiero conseguir una foto del oso polar! ¡Quiero ganar el concurso! No habrá ningún oso polar, Sara. Y... y no quiero perderme. ¡Espera! ¡Mira! ¿Por qué no nos refugiamos en esa cueva hasta que pare de nevar? Después volvemos a casa. Vale, Sara. Pero solo porque con la nieve me estoy congelando. ¡Uf! ¡Hola, cielo! ¿Dónde... dónde están Sara y James? Cariño, aún están fuera con la cámara. Estoy empezando a preocuparme. ¡Esto es culpa tuya, Sara! ¡Estoy helado! ¡Pero yo quiero conseguir una foto de un oso polar! ¡Ay! ¡Por enésima vez, Sara! ¡No hay osos polares en Pontipandi! ¡Ah! 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 Creo que el oso polar está entrando en la cueva. ¡Pero! ¿Cómo? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Pues es! ¡Ah! ¡Creo que tienes razón, Sara! ¡Hola, pareja! ¿Qué osos pardos hacéis aquí arriba? ¡Mos! Pensábamos que eras un oso polar. ¿Un oso polar? ¿Por qué pensabais que era un oso polar? Estábamos siguiendo unas pisadas enormes en la nieve y... ¡Sala! ¡Mira! ¡Mouse! ¡Eran tus pisadas las que estábamos siguiendo! ¡Te dije que no había osos polares en Pondy Pondy! ¡Oh, no! En Canadá siempre decimos... Primera regla de supervivencia en la nieve. Los ruidos fuertes causan avalanchas. No hay problema. Seguro que tengo una linterna. Puse a cargar la batería y me olvidé de volver a cogerla. ¡Tengo una idea! Excelente técnica de supervivencia, James. Estoy muy preocupada, Charlie. Los gemelos podrían haberse perdido en la nieve. Sí. Llamaremos a Sam el Bombero. Realmente increíble. ¡Qué artilugio tan maravilloso! ¡Ugh! ¡Una emergencia! James y Sarah desaparecidos en la nieve. ¡James y Sarah desaparecidos en la nieve! ¡Un trabajo ideal para Saturno! ¡Sam, coge a Mercurio! ¡Benny y Elvis iréis en Venus con Saturno! ¡Mantened contacto por radio! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Ves algo, Elvis? ¡No, no, no, no! ¡Aún no, Sam! ¡Espera! ¿Qué es eso? Podrían ser ellos, pero son tres. ¡Sam! ¡Creo que los tenemos! ¡Hay una cueva en el bosque 100 metros al este de donde estás! Entendido, Elvis. ¡James! ¡Sara! ¡Estamos aquí dentro, tío Sam! ¡Tranquilos! ¡Os sacaré en un periquete! ¡Ah! ¡Gracias, tío Sam! ¡Ja! ¡Gracias, Sam! ¿Cómo nos has encontrado? ¡Guay! ¿Onda, es un ovni? ¡No! Es una cámara especial que utiliza el calor para encontrar a la gente. ¡Guau! Penny, Elvis, Saturno los ha encontrado. Todo el mundo está sano y salvo. ¡Oh! ¿Estás bien, tío Sam? ¡Estoy bien! ¡Pareces un oso polar! Puede que no seas un oso polar de verdad, tío Sam, pero gracias a ti ganamos el concurso. Siempre salvas la situación. Incluso cuando te caes en la nieve. ¡Hani, tío! ¡Hani! ¡Suscríbete al canal! ¡Hani!